Un impactante testimonio ofreció Rodrigo Pino anoche en Mentiras Verdaderas. Es el joven que está acusando de haber sido víctima de abuso sexual por parte del Obispo de Iquique, Monseñor Marco Órdenes. Por otro lado, en la misma ciudad, otro menor acusa de otro sacerdote de la zona. Gran impacto causaron las declaraciones de Rodrigo Pino la noche de este jueves en Mentiras Verdaderas, donde reveló un audio en el cual se puede escuchar una conversación entre él y el Obispo de Iquique, Monseñor Marco Órdenes, a quien acusa de abusar sexualmente de él. En la grabación, el sacerdote confiesa que experimentó el cariño y el querer con él, y además menciona a otro joven involucrado en una fer que para el religioso solo habría sido una calentura, de acuerdo a lo que expresa el audio. Con gran pesar, Pino aludió directamente a Monseñor Órdenes para que reconociera abiertamente los abusos, ya que hasta ahora él se ha declarado completamente inocente de los cargos. Acá estoy, hablé la verdad, Monseñor, tuvimos una conversación, en la cual usted me dijo que si yo había sido el que hice la denuncia en la enunciatura, le negué todo. Acá estoy, sí, fui yo. Con el dolor. Y le pido que reconozca esto, lo reconozca. Y yo hasta el día de hoy rezo por usted igual, porque mi fe no ha perdido, mi familia tampoco. Y lo único que le pido, que reconozca esto, lo reconozca, por favor, se lo pido. Tuve que llegar a grabarlo para que mucha gente crea más en mí que en usted, el cual lo admiramos mucho. Jóvenes, niños, por favor, solamente eso pido, que se ponga los pantalones y hable, por favor. Pero este no es el único caso que afecta a la iglesia en Iquique. En los últimos días se reconoció el caso de otro menor que acusa a un segundo sacerdote de abusar sexualmente de él. En esta oportunidad, el obispo Órdenes no tiene ninguna participación, pero preocupa y conmociona a la comunidad iquiqueña lo que sucedió al interior de la diócesis. Es que fue terrible, terrible caso que me he pasado fuerte, que hay una fuerte, digamos, dramática. Nunca a mí me he pasado una cosa así como un sacerdote, un capellán de la Fuerza Aérea, nunca. Este joven de solo 31 años asegura haber sido abusado sexualmente mientras realizaba trabajos en la capilla Santa Teresita, en la ciudad de Iquique, hasta donde llegó luego de un ofrecimiento que le hizo el mismo capellán acusado Pedro Quirós Fernández. Lo que ha pedido la víctima es poder reabrir la investigación con los nuevos antecedentes que se tienen del obispo Marcos Órdenes y distintos testigos que podrían acreditar los hechos y esperamos que sean investigados por el Ministerio Público. Estos dos casos ya están siendo investigados y dentro de los próximos meses se espera recibir una respuesta satisfactoria para los denunciantes. Gracias.